¿Te imaginas Resendiz ir en un autobús con muchos Resendiz de diferentes edades? Ay, sería lo máximo porque tendríamos un diálogo interior en el exterior. ¿Eres lesbios? ¿Qué eres? ¿La alternativa? Black Glorias es la película de Julie Taymor sobre esta activista, escritora, periodista y una mujer muy importante en el movimiento de los derechos civiles que se llama Gloria Statham. Y nos cuenta un poco cómo fue su infancia, su edad adulta y cómo llegó hasta donde está. ¿Qué te pareció? Me pareció una propuesta muy interesante porque Julie Taymor agarra a cuatro actrices para hacer diferentes momentos de su vida. Las últimas dos son Alicia Vikander y Julianne Moore, dos ganadoras del Oscar. Y hay mucho diálogo entre ellas, entre las glorias grandes y las glorias chicas en secuencias, muy al estilo Julie Taymor, donde puede hablar con ella misma en otra edad y preguntarse cosas. Creo que si ustedes vieron la serie Missus America que trataba esta época en particular de los movimientos de los derechos de la mujer, pues bueno, hay cosas que están mejor desarrolladas en la serie porque es una serie de ocho capítulos. Pero en este caso, hay toda la parte de la vida de Gloria, de la infancia, Gloria, la adolescencia de Gloria e incluso el presente, pues está muy bien detallado en esta película. Entonces sirve como perfecto complemento si es que vieron esa serie y les gustó, y les gustó mucho. La ambientación es increíble y la verdad es que creo que es una manera, bueno, es Julie Taymor, ya sabemos que ella es especialista. Es una manera muy creativa de contar una película biográfica de manera tradicional, porque es una película tradicional en el sentido de que vemos todas las facetas de su vida, pero lo hace con un toque y con una originalidad que solamente ella puede hacer. ¿A ti qué te pareció? Fíjate que estoy de acuerdo contigo. Creo que Julie Taymor es una cineasta única. Ha hecho pocas películas, pero todas tienen como sello la utilización de recursos mucho más allá de lo que utilizaría cualquier otro cineasta. Esta mujer se atreve a manejar, por ejemplo, el realismo mágico y lo hace muy bien. Algo que me encantó de la película es el elego. Por Dios, o sea, además de estas cuatro actrices, está por ahí Timothy Houghton, irreconocible, maravilloso en el papel del papá de Gloria, y está por ahí una maravillosa Bette Midler en un personaje también muy importante que aparece un poquito después de la mitad de la película. Y está muy bien, vamos. Está además la narrativa cargada de emotividad. Aparece la propia Gloria Steinem, o sea, dándole el aval a la película. Y créanme, les va a mover mucho en todos sentidos, ¿no? Porque la película está tremendamente vigente. El impacto lo tiene hasta el presente, porque la democracia, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, sigue siendo un tema de todos los días. A mí, francamente, me encantó. Se me hizo una gran propuesta artística sobre un tema muy concreto. Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo, si la veo, y voy a repetir lo que tú dijiste, Julianne Moore, es una maravilla. ¿Y tú? Yo también la veo, porque de verdad que es de las biografías cinematográficas de personas que están vivas todavía, una de las que más me ha gustado. ¿Cómo le fue en otros sitios? Tenemos que el repito medios tiene un 68% de críticas positivas. Y en Metacritic tiene un 58%. La Glorias es una película que se encuentra en streaming para compra y venta en diferentes plataformas, iTunes, Cinépolis Clip, Amazon Prime y demás. Queremos estar en contacto con ustedes. Síguenos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, como la veo o no la veo. O suscríbanse a este canal, que es el de Grupo Reforma, que hay un playlist que se llama La Veo no la Veo, donde están todos nuestros programas. Y sigan nuestras recomendaciones todos los días en las secciones Gente de los periódicos de Grupo Reforma. Muy bien, pues ustedes y nosotros, nos vemos en su casa.